Muy buenas gente, aquí Tipperal habla, estamos de nuevo en The Witcher 3, vamos a ver, estoy haciendo secundarias, vamos a empezar a hacer, más que secundarias vamos a ir mirando, vamos a ver, las zonas con interrogación, probablemente pille en todas estas zonas, básicamente porque están sin explorar y querrá decir que probablemente haya bicharracos, bicharracos con mala uva, pero que demonias, matemos bicharracos, vamos a ver, lo vete por aquí, otro lo vete por aquí, build de monstruos, que son ghouls, vamos a darle papel a estos ghouls, porque ese es rojo, ¿está cabreado o qué? Pues te da igual, dale igual, eh Pero caña Darme algo más Darme algo más, malditos Build de monstruos, está aquí Revienta Ajá, te lo has comido, eh Partido en dos Esto es un poblado, vale, aquí tendremos mercader y un lugar de paso Sí, ahí está Población liberada Población liberada Los anillos Se venden caros Mira un ganso A ver si tienes algo para mí No pensaría por si No me gustaría mostrar tu stock ¿Esto cómo lo vendes de caro? Amiguito 29 5 segundos defectos Defectos fuertes doy por hecho que serás No, no se como ando de comida, no voy a gastarme mucho dinero, voy a comprar el lecinco. Me la voy a llevar, que demonios. Nada mas. Total, esto esta abandonado, para el campesino. Pues vale. Ese soldado no tiene nada, no? Sigamos el camino, se nos ha borrado el marcador, o era aquí donde tenía que venir? Al parecer era aquí, que sería el cartel y el nido de monstruos, bueno cubil, como se le quiera decir, acercarnos aquí. Vamos allá. Sumergidos. Eh, eso tendría que haberle dado. Vamos. 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 Perfecto. Esto está muy bien, ahora caen, caen mas fácil. Simplemente tenían un nivel, es que yo, tesoro protegido. Si, y es aquí donde veníamos verdad. Si, protegido por que? Un dragón? WTF? Esto? 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 No, 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 sardinilla, no te alejan mucho. Esto? Que es eso? A ver, catorce. Supone que es un reto. Un reto de... Puedo guardar? Básicamente no, verdad? No me dejan. Si me dejan. Pues démosle mal pelo. Venga, ataca. Maldito. Vamos. Ven aquí. Pajarraco. Si me gusta. Te mareando fino, eh? Vamos, bichuco. Guau. Cuau. 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 Si. Cuau. Estas muertos. que es esto? un... escama de dragón, es un dragón coliendino, coliendito, putaje no esto se tiene que vender carros seguro un peto y un arma, primero me voy a comer esto, echémosle un vistazo el arma es peor que la mía, el peto es peor que el mío, mola, se ve que mola molón pero lo siento este es mejor ah está bien bueno, vamos a seguir visitando el mundo estoy por tirar aquí a esta zona, porque si subimos nos vamos hacia novi-grado, no es lo que quiero ahora mismo, y esto que ha salido aquí echemos un vistazo por la costa, mira ahí enfrente hay algo antes de ir hacia allí, que es donde está la misión, voy a cruzar a nado aquí no hay nada, no, por aquí tenemos una planta de estas apestosa vale, es que creo que me hacen falta para hacer una por tipo de... no sé si es una poción o que es esta parte del mapa cual es? vale, esta pequeña isla que hay aquí un cartel aquí aviso unos cobardes despreciables se han desertado de percha del cuervo y ahora merodean por estas tierras en pequeños grupos de sanguinarios traidores atención especial a los viajeros que transiten estas tierras vale quedo advertido vamos a explorarlo todo, ahí tenemos un barco cerrado cerrado no parece que haya nada interesante no mucho bueno general vale lo que estaba viendo ahí era un barco me ha quedado empanado es que estoy en la contrario, estaba yo confundido vamos general, dale caña sé que he cruzado en la contrario pero voy a pasar por aquí por el puente me ha pillado casi que más rápido total la misión está aquí es esta gente es esta gente bandido boy elu oh mirad tenemos un cliente no voy a comprar nada de ti estoy seguro que te has equivocado si te dejamos pasar tienes que pagar y si no entonces mueres ¿es que se puede morir? ¿es que? ¿es que se puede morir? veis este medallón veis este medallón gafa gafa Ha, 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 ha Es un brujo Vamos que los he acojonado pero mucho ¿Esto que es? ¿Huellas? ¿Huellas de qué? Voy a seguirlas Con curiosidad nada más Eh, mira Perfecto Esto era como un botín que tenían ellos aquí Pues al menos todo yo Malditos Espada enana Está muy guapa pero Es peor que la mía Así ya me sigue dando el mismo vigor Nada que seguimos Seguimos igual Cosas para vender Siguiente sitio Vamos a ver hacia donde puedo ir Hacia aquí dentro A ver que Que hay por esta zona Un árbol Gigante Vale 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 Es como un Hay un empalizado aquí Y hay gente Vale parece ser que son Personas enapuros Personas enapuros Nivel 5 Vale es que Una ballesta Venid, venid Venid No sé, de aquí os puedo dar al otro lado, eh, que son dos, cabrones, encuentro un hueco, os vais a cagar, vamos a sacar brazos volando por aquí Vamos, eh, me aturde, maldito, me estás poniendo fino, vale, que estos son como los de las hachas, por eso me estás quemando, ¿sí? Pues arde Sí, sí, que te he visto, maldito Vale, no ha sido difícil, y aquí hay de todo Hay de todo no, hay muchas cosas, todo basura Botín, botín, botín Mira, aquí hay alguien atrapado, ahora voy a ir contigo, hermoso Oh, botas de asesino Llave de los bandidos Viveres, víveres, víveres, botellas de agua, no es lo mejor del mundo Pero, madre mía, parece que llueve, ¿no? ¿verdad? Que sí, Geralt Parece que llueve, dice Joder Madre mía Nuevo campamento tenían aquí montado esta gente Talquímica, frasco, bramante Pier vieja de cabra Todo eso para venderlo Más piel Pier vieja de oso Vivero menor de igni Polvo de alquimistas Creo que había algo más Puede ser, sí El vieja de oso ¿Qué hay por aquí? Son a los ciervos, imagino Vamos a liberar a este buen hombre A ver que esté todo libre Sí, vale Clay Witch Vale Pues bueno, recibiré mi recompensa más adelante sin saber ni siquiera por qué Seguro Porque no me acordaré Básicamente Bueno Vamos a ver En el mapa Aquí hay varias zonas Estos bosques Quiero visitarlos en lo último, creo yo Que claro Por aquí Se supone que no hay nada Bueno, debería de no haber nada Estos eran los típicos Sí Bichardos estos Un sumergido menos en el mundo Y ahora aquí va a haber otro Estoy haciendo el tontico Esto es farmear Para subir de nivel me viene muy bien Pero... Eh, que pasa Porque no me deja tirar Porque iba desprintando No me dejan tirar el fuego Arde Voy a tomarme la última golondrina Y como es de noche Pues nada Que haga otro combatillo Si me quiten algo de vida Medito Bueno Bueno, vamos a ir Con sardinilla Vamos más rápido Aquí ya veo que no hay nada En esta punta ¿Hacia dónde avanzamos? Pues... ¿Y dónde estamos? Yo diría que vamos a ir a... De primera es aquí Al punto rápido Porque me pillan lejos de todos sitios Vamos, viaje rápido Vamos, sardinilla Vamos, viaje rápido Nos vamos hacia percha del cuervo Que tenemos cerca Un punto Aquí Vamos a ir quitando Interrogaciones Habían muchísimas Vamos hacia aquí Vamos a la tenilla Vamos allá Hasta aquí arriba Lo que sea que haya Cubile monstruos Puede que por hecho que es plata ¿Son ghouls? Sí, de nivel 9 Muy bien Así me gusta ¿Quieres usar esto? Maldito Porque ha explotado No se supone que sale ardiendo El barril y luego explota Para meditar Pues lo puedo Y si deja de llover Y eso se hace de día Me da castaña Se me ha cargado un ghoul Bueno, es que no Vale Por ahí viene ¡Vamos! 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 ¿Por qué te curas? Está muerto Malditos Cuando gritan Se curan Ven aquí Donde hacen Los empalizados Estos ¿Vale? Otro anillo Piedra aquí De reparación Vaya Esta nueva Más ropa Malditas explosiones Cenizas Parece ser que ya está ¿Sí? No hay nada Nada más Bueno Vamos hacia Otro destino Aquí arriba Me sonaba que había Un monstruo Bastante Tocho Ahí Así que vamos a ir De frente Ahí está Bueno Esto es del ejército negro Mira Veo uno meando aquí Así por aquí Por aquí Ya había pasado ¿A dónde me está llevando El caballo? Por aquí Son Perros salvajes Joder Pobre caballo Pero vamos Para allá ¿De qué nivel soy? Hola guapos No te guardes la espada Vale es que Se guarda la espada Porque para los perros Usa acero Para estos Usa plata Se la guarda solo ¿Cómo se dará? Muchacho En medio del combate No te pongas a guardarla Ya estoy ¿Anda irás? ¿No es que vas a pillar? Vale Por la cabeza Como vengáis Os crujo Voy a los perros Por ahí en el camino Vamos a recoger Todo esto Todo este desastre Vale Eso tiene pinta De misión Notas del bandolero De chero De gaza Pantanos de zapador Plata Piedra Botella No tan papada Monstruo Vale Son misiones Que Después de pasar Por el mapa Vamos a ir acumulando Tengo un arma Fastidiada Me quedo Me voy a llevar En los perretes Te lo he esquivado ¿No? Ahora Bueno Más Pero bueno Perro Perro No Vamos a sacar plata No hace falta No te vengas arriba Vamos a ver Bueno De la zona hecha Hemos recogido parte de misiones Lo que parece ser Vamos a seguir hacia adelante No había muy lejos Así que ni me voy a subir En sardinillas Para que Vamos aquí a ras de playa Creo que se me ha fastidiado Un arma Ahí voy a comprobar Toda esta ropa Y todo esto Que he conseguido Nada parece ser Mejor Estas botas Estos pantalones Estos pantalones Están bien Este es igual Exactamente igual 120 Me quito y reparación De armas Que arma tengo Fastidiada La de plata 47 Vamos a usar el bueno ¿Cuánto se ha quedado? 87 Donde llegue un campamento Tendré que reparar Yo Pienso que sí Tengo de armaduras Tengo algo Aquí te reparas De armaduras Tengo 6 ¿Verdad? Sí Vamos a usarlo aquí Y vamos a avanzar Callejón del verdugo ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Muy sangriento Uy Vamos a echar un guardado No me fío Vale Lo que viene a ser Una misión Secundaria ¿No? Esta interrogación Que hay aquí No Es otra Callejón del verdugo Sería La zona Esta Vamos a seguir Hacia adelante Porque Se está alargando Ya el vídeo Si me pongo A hacer una misión Ahora Igual la río Vamos a ver Que hay aquí Tesoro escondido Ojo a los piratas Viajeros Sus campamentos Se extienden Por la costa Del La costa Como si te puso Las asesinas Etc Alguien que os Quiere bien Pues vale Pues muy bien Tesoro escondido No va a salirme nada Todo tiene una pinta De trampa Que no ves Carta dañada Por el agua Tesoro hundido Es la carta Que encontraste Ahí parece ser Que hay algo Tesoro hundido Vamos a echar un vistazo A esto ya Como último Aquí no está Carta dañada Por el agua Era esta Molke Sé que ya no te dedicas Al contrabando Sé que has reunido Suficiente dinero Y que no te compensa Correr el riesgo Que solo quiere disfrutar De tu esposa Y tus hijos Pero debo pedirte un favor Tenemos que pasar La última mercancía La última Lo prometo Es un trabajo sencillo Se trata de unos cofres El riesgo es mínimo Y la recompensa Es sustanciosa Por favor Acéptalo Y si el oro No te convence Hazlo por los viejos tiempos Bert Vale Y ahí hay algo Sumergidos ¿Vienen? Vamos bonitos Voy a echar un guardado En el agua Seguro que no ¿Verdad? Un sí que me da Solo hay estos dos sumergidos No creo que me hagan mucho ¿Qué demonios es eso? Sí, sí Otro venid Pero coge esto Ya está, ¿no? Vale Pues arriba Parecen peligrosos Pero en realidad Cuando te pones a nadar Nadan más rápido que ellos Son unos Patanes Nadando Para ser sumergidos Bueno, pues ya tenemos Otra secundaria Completada Nos vamos a dirigir Creo yo En el Ya en el siguiente capítulo A esta exclamación Y ya hacemos estas interrogaciones De aquí Nos vamos Atajo Porque no me va a dar tiempo A Igual sí Aquí delante Hay algo Vamos a ver lo que es A ver lo que me aparece Es un campamento Una casa Lugar abandonado Vale No los cargo rápido Y punto Pirata Vamos piratillas Si, si, si Yo lo que quiero pillar Es este Hermosito Del arco No nos ardeis Vamos compañero Vamos Ya El lugar abandonado Se llenará de gente Bueno Daron buenos puntos No sé si eran 150 Lo que me han dado antes Esto está muy bien Si, 150 Ahora es liberada La población ha vuelto Si Y yo os voy a saquear Vale Tengo que empezar a encontrar Un mercader Que aquí hay uno Lo sé Pero debería ser un herrero Va a ser posible A venderle Todas las armas El herborista Y aquí en la casa Hay algo Carbón Bien de reparación Una nota Que vamos a ver Ahora mismo Botella de agua Carta Vale Pues nada Vamos a ir dejándolo Por aquí Espero que Os haya gustado El capítulo Bueno Nos hemos movido Si otra cosa no Por lo menos eso He oído varias batallas Y Ha estado bastante bien En general Y nada Podéis Seguirme en Twitter Si queréis Si Sabéis cuando Cuando subo un vídeo Y nada Hasta El siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.